Tengo que trabajar con este tapabocas, hacer mi turno de 12 horas, de 7 de la noche hasta 7 de la mañana con este tapabocas. Este héroe de bata blanca, quien batalla todos los días contra el coronavirus, refleja la dura realidad que viven más de 12.000 médicos en Colombia. Esta verdad fue expuesta por la Contraloría General de la República, que permitió conocer las precarias condiciones de trabajo a las que debe someterse el personal médico del país. El personal de la salud no solo se enfrenta al coronavirus, sino al mismo sistema para el que trabaja, ya que más del 92% asegura que no le han realizado la prueba para el COVID-19. Y es que no se compadece que en medio de la peor emergencia sanitaria que se recuerde en el país, los profesionales encargados de atender a la población afectada carezcan de las mínimas medidas de protección y prevención. Estamos sin material, estamos sin tapabocas, no contamos con alcohol. Situación que será investigada por el ente de control. Revisión desde la delegada del sector salud a todas las EPS, asimismo a las ERLs y los actores del sistema con el propósito de verificar qué está pasando con la inversión de los recursos destinados para el personal de la salud en el país. Este gremio que enfrenta labores titánicas día a día espera a que se mejoren sus condiciones laborales rápidamente, en donde se le demuestre que el país está con ellos, más allá de aplaudirlos todas las noches. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.